Solo puedes empezamos con esta canción que se dice y se llama Aunque me digan que no puedo Ya se la sabe el compañero, jalele viejo De la gente que nunca confiaron, ya lo quiero Que el muchacho la logró Que guache en el color Muchas fuertes esperaron, pero no se dio pa' bajo la ambicción Si alguien lo impulsó Y en la escuela de la calle, los consejos de su padre La bendición de su madre lo ayudó Para ser alguien mejor Y ahora miren donde estoy Todo esto es por mi mismo soy Y de todos los que me humillaron, se pasaron De que las rabias que las tengo sentencias cada vez de hoy Yo sé muy bien que tengo esta adentro, pero nadie lo ha notado Todos en mí ya saben que yo soy mejor Aunque me digan que no puedo Porque yo tengo los dispuestos en el suelo Que se escucha ese repito, papá Así suena su compadín mayor Así nomás Aunque me digan que no puedo Voy abriendo la brecha Ánimo Que se escucha ese repito, papá Por ser un arco y voy a partir Como una hija y me dijes de un sopar Recordar mi pasado, cuando anduve Y entró un paro, que le dueño de sus manos Solo habla por habla Y de todos los que me humillaron sin pasar De larga escena tengo sentencia a la vez de hoy Aunque me diga que no puedo morir Porque traigo los impuestos en el sueño Así suena nomás su compadre mayor Desde la finiquera Y fueron esos niños y viejones Ahí quedamos Un abrazo para todos Muchas gracias